El doctor Álvaro Álvarez Rodríguez, médico veterinario, magíster en fisiología de la reproducción, considerado el padre del gúcerá en Venezuela, propietario de la ganadería Madre Vieja en Guanare, Estado portuguesa, ha sido honrado por la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira con la condecoración Ganadero del Año, por su gran aporte del desarrollo de la ganadería en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Bueno, los inicios de la ganadería Madre Vieja comenzaron en el año 1959, cuando mi padre, el ingeniero Manuel Álvarez Pérez, entabla conversaciones con don Pedro Arturo Maña, quien fue el primer presidente de Asociación Cebú, y de estas conversaciones surge la idea de fundar la Asociación Venezolana de Creadores de Ganado Cebú, que fue posteriormente ya oficialmente declarada asociación en el año 1960. De ahí surgió porque hubo una venta de animales en un programa de desarrollo agropecuario, mi padre logró adquirir siete novillas Brahman que vinieron de los Estados Unidos y allí fue el comienzo con la ganadería Madre Vieja en el rebaño de ganado puro. En aquel entonces fueron vientres Brahman. Posteriormente, en el año de 1972, continuando con los cruzamientos y mejoramiento de la raza Brahman, mi padre decide utilizar un toro Bucerá que fue adquirido en el centro de recría del MAC en Barinas, que estaba bajo la dirección del médico veterinario el doctor Juan García Andradez. En ese centro de recría se realizaban subastas anualmente y allí se adquirió un toro llamado Barina 0148 que de nombre Bengalí. Ese toro se utilizó en el rebaño Brahman, ya que mi padre decía que había que refrescar sangre, había que refrescar aquella genética del Brahman de aquellos años. Y comenzaron los cruces con el Bucerá, lo que surgió en un tipo de animal de mejor desarrollo y con una cosa muy interesante que se vio en aquellas hijas de Bengalí que eran buenas productoras de leche. Y eso quizás fue lo que nos dio la pauta de que deberíamos utilizar más el Bucerá buscando el animal doble propósito, un animal para los llanos de Venezuela. De ahí se continuó adquiriendo hembras en ese centro de recría del MAC y también se consiguieron hembras de un criador del Zulia, el ingeniero Laureano García Méndez, donde él importó de los primeros animales que se importaron a Venezuela de la raza Bucerá, de la fazenda Canoas y del rebaño famoso y antiguo rebaño que todavía existe, el rebaño del señor Lidio Jordán de Abreu, el famoso Bucerá JA. De allí pues Laureano nos permitió comprar algunas hembras a mi padre y así con las mismas que se compraban en el centro de recría del MAC, que era el principal proveedor de hembras en aquel entonces, ahí se fue creciendo con el rebaño Bucerá. Luego de su regreso de Estados Unidos, donde estudió fisiología de la reproducción, toma las riendas de la finca Madre Vieja. Bueno, a partir del año de 1999, me tocó asumir la dirección del rebaño de ganadería Madre Vieja, el rebaño Bucerá con selección hacia el tipo doble propósito. Desde esa época y anteriores a eso, siempre teníamos la intención de que deberíamos usar un animal para los llanos de Venezuela, las zonas cálidas, zonas húmedas, donde hay mucha lluvia, hay calor, buscando un animal que sea ideal para esta zona. Bueno, y eso es lo que hemos venido buscando desde entonces, y a mí me tocó tomar la dirección de esto como profesional del rebaño de la ganadería Madre Vieja. Por mi parte, tenemos muchas anécdotas que contar sobre eso, ya que en un principio siempre buscábamos la genética de que consiguiéramos un toro que nos transmitiera leche en el rebaño, ya que la raza Bucerá es un animal de mucho peso, un animal muy pesado, un animal muy precoz, pero siempre el tema de la producción de leche era la incógnita, que siempre nos costaba conseguir. Y bueno, gracias a la genética brasilera, a los trabajos hechos en Brasil de selección, a través del Centro de Mejoramiento del Gucerá de Lechero en Brasil, se comenzaron los trabajos de selección a través del programa MOE, y a través del otro programa por selección de las hijas en leche, un poquito, muy interesante, y así fue que empezamos a conseguir toros. El primer toro que usamos fue aquel toro Edipo de Alagoíña, fue un toro que realmente nos fue el divisor de las aguas para nosotros, cuando comenzaron las hijas de Edipo a producir leche. Ahí encontramos un toro que realmente nos ayudó en esa selección. Edipo, como todos saben, Edipo fue un toro que produjo a humaitá, humaitá dio remanso, fue una línea genética de mucha leche en la raza Gucerá. Ahí continuamos con esa selección, y a partir del año 1999, tengo una anécdota muy interesante con una ganadería en Brasil muy famosa, de la fazenda Canoas, del difunto Antonio Ernesto de Salvo, quien en aquel entonces yo solicité semen de los toros que ellos tenían disponibles. Y yo no sabía qué toros eran, pero él me contaba, bueno, aquí tenemos cinco toros que acaban de salir de la temporada de monta y están disponibles, que se les puede congelar semen. Le dije, bueno, si son los toros que están en Canoas, son los toros que usa Antonio Ernesto, una fazenda modelo, una finca modelo en Brasil, pues vamos a utilizar eso. Bueno, no teníamos más opción, y bueno, para gran sorpresa y una gran bendición fue recibir ese semen. Ese semen provenía de cinco toros, como fue Abaeté, Perseu, Tamarindo, Paredón y Namulí. Fueron toros que hasta hoy en día marcan la selección genética de la raza. Toros que tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la raza Gucerá. Así continuamos con esos trabajos de selección y valiéndonos de muchas técnicas, como es la inseminación artificial, que ya la nombramos, y el programa de trasplantes de embriones nos ayudó gran parte a nosotros a continuar y crecer con ese tipo de animal doble propósito. Hemos utilizado también genéticas de otras fincas en Brasil, como fue de la hacienda palestina, la fazenda palestina, de otro difunto gran amigo, Pablo Emilio Almeida Carneiro. Después tenemos utilizando la finca de UniV en Uberaba, la de la Universidad de Uberaba. Un trabajo hecho con mucho ahínco, con mucha selección hacia la leche, por el amigo Marcelo Lac, junto con su rebaño de Boalembranza. Marcelo me ha permitido ser socio de él, tenemos animales en sociedad y hemos venido usando los toros de allá de Boalembranza y de UniV. Y algo que nos ha sorprendido, que siempre nos hablan de que el gucerá lechero es un animal de poca carne, que es un animal de mucha angulosidad, lo cual no lo hemos visto aquí, sino animales de mucha leche y con un potencial en desarrollo cárnico también extraordinario, un verdadero doble propósito. Nos ha sorprendido los hijos de esos toros, especialmente un toro llamado Paisandú, hijo de una vaca Ical, una vaca de más de 12.000 kilos de leche en lactancia. Tenemos también Escoteiro de UniV, también tenemos otro toro llamado Dólar Cuatromenino, que nos ha dado vacas extraordinariamente buenas en leche, sobre todo con una lactancia muy larga, duración de la lactancia, la cual en Ganado Cebu siempre se critica, que son lactancias cortas. Estos toros que estoy nombrando son toros que nos han dado una gran ayuda en ese sentido. Y por eso muchos toros más que están modernos en la actualidad, que nos han servido y nos siguen ayudando para producir animales de calidad. Otra técnica que también hemos utilizado ha sido la técnica de fertilización en vitro, la cual nos permite producir en masa animales que todos conocemos. Hemos trabajado con los laboratorios en Venezuela y ha sido una gran ayuda, utilizando semen de toros que están prácticamente ya toros extintos, como es el caso del toro Cravo, Cravo Peaco. Ese fue un toro que el amigo Pablo Emilio Almeida Carneiro nos donó unas dosis de semen de ese toro, porque ya que el toro falleció muy joven y dejó muy poquitas pajuelas. Y él sí me dijo, Álvaro, cuando uses ese semen, úsalo en fertilización in vitro, no lo vayas a usar en inseminación. Y gracias a eso, aquí lo hemos estado utilizando, tenemos hijos de él excelentes, tenemos un toro ya en monta, hecho por fertilización in vitro, tenemos otro que va a entrar en la monta y otros colegas ganaderos también que le hemos brindado el apoyo con esa genética de Cravo. Un toro excepcionalmente bueno en leche, un toro que subió muchísimo, por ejemplo, Nápoles, JF, un toro hijo de él que ha sido extraordinario. La raza Gucerá es conocida también como la raza de los cuernos en lira. Como vemos, todas sus encoachaduras parecen a la forma de la lira, del instrumento musical. Entonces, es conocida como la raza de los cuernos en lira. La raza Gucerá es originaria de la India, del estado de Gujará, en una región cerca del desierto de Rande Kuch, una zona semiárida, lo que la hace a una raza rústica, resistente y adaptable a diferentes climas. La raza Gucerá ha servido para formar varias razas en el mundo. Una de las más importantes en su cruzamiento ha sido la formación de la raza Brahman. En el estado de Texas, en los Estados Unidos, la raza Gucerá formó en gran porcentaje la formación del Brahman gris. Cuando llevaron toros Gucerá, llevaron toros Yir y llevaron toros Nelore al estado de Texas y fueron cruzados con las razas criollas que había en aquel entonces, en los años 40, y formaron la raza Brahman. En Brasil y en muchos otros países, y aquí en Venezuela, ha servido para producir animales doble propósito. Es decir, cruzar con razas exóticas de razas de leche, Bostauro, como la Holstein, y se ha formado el famoso Gusolando, famoso porque se ha extendido por todas partes como un animal extraordinariamente productor de leche. También se ha hecho con el pardo suizo, donde se formó la raza Lavinia, ahí en Brasil, y la raza Jersey, actualmente, que es la que está tomando mucho auge en su cruce, ya que es un animal más de talla media, un animal menos exigente en alimentación. Un ejemplo, si podíamos enfocar aquella becerra que vemos allá afuera del rebaño. Esa es una becerra F1 Jersey Gucerá. Son animales de extraordinaria conformación, son muy precoces sexualmente, es impresionante verlas a los 8 o 9 meses, ya presentando su madurez sexual, presentando celo. Entonces, es un cruce muy interesante, ya se está haciendo en bastante escala. Nosotros tenemos ya dos años haciéndolo y ha dado unos resultados extraordinarios. Hay una cosa que mencionar, que el macho Jersey con Gucerá, los que han sido llevados a sacrificio o a beneficio, se han encontrado la calidad de la carne extraordinaria, un marmoleo extraordinario, casi como si hubiese sido un cruce con el Angus o algo así, con esas razas especialistas de carne. Total que el Jersey es un cruce que está apuntando al presente y al futuro de la ganadería. Nosotros ya tenemos ya dos años haciendo ese cruce y como es en muchos otros. Es decir, la vaca Gucerá es una vaca muy versátil para producir con cualquier otra raza que la podamos cruzar y producir animales extraordinariamente es F1 con excelentes ganancias de peso y excelentes producciones de leche. Otra cosa importante de resaltar es que hay siempre temor en la Gucerá por los cachos que tiene, por sus cuernos. La gente le tiene temor. Gucerá es un animal muy manso, es un animal que con buen manejo es muy dócil y ha sido seleccionado en ese ámbito hacia el animal más fácil de manejar con mansedumbre. ¿Qué hacemos si un animal es un animal indócil, un animal bravo? No vamos a obtener buenos beneficios de él, lo cual se ha seleccionado y hemos conseguido eso. O sea, que no hay que tener miedo, el Gucerá como un animal bravo. No, 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 todo lo contrario. Hay muchas informaciones donde vemos las vacas Gucerá, los toros Gucerá con buen manejo, son animales muy dóciles. Lo que sí cabe resaltar es la habilidad materna. Una de las razas cebuinas que tiene mejor habilidad materna. Y hablando de habilidad materna, son aquellas vacas que cuidan más a sus crías, los alimentan mejor y los destetan de gran peso al destete, de mayores pesos al destete. La Gucerá se caracteriza por tener muy altos índices de habilidad materna. Primero, por su producción de leche. Segundo, que son vacas muy celosas con los hijos. Ellas cuando están recién paridas, sí son hay que tomarles cuidado porque cuesta quitarle un becerro a ellas, no es fácil quitárselo. Ni los vaqueros más diestros, pues tienen que tener muy buena habilidad para hacerlo. Y está demostrado en los pesos al destete que la raza Gucerá está superior a muchas otras razas cebuinas. La finca Madre Vieja se ha convertido en una vitrina de la raza Gucerá. Durante los años de trabajo que hemos tenido acá, se han fundado muchos centros genéticos con la genética de aquí de Madre Vieja. A todo lo largo y ancho del país, podemos mencionar un sinnúmero de clientes que han comprado vientres nuestros, han comprado nuestras genéticas y han comenzado con mucho éxito el desarrollo de la raza Gucerá en otros estados del país. Inclusive fuera de la latitud del país también, ha servido el rebaño de Madre Vieja como fuente genética de vientres para continuar el crecimiento de la raza. Para nosotros es muy importante divulgar la raza, aunque tenemos muchos años, para otros es un comienzo que lo han hecho muy bien y van creciendo. Y hemos servido nosotros para eso. Eso nos orgullece y los felicitamos. Ellos saben quienes son, cuando me escuchen, los que han empezado con nuestra genética aquí de Ganadería Madre Vieja. Y han continuado y en los últimos dos o tres años ha tomado mucho auge la raza aquí en Venezuela por los trabajos que han hecho en otros países como Colombia, México, inclusive en Panamá, en Honduras, Costa Rica y Ecuador. Hay muchos ganaderos que han comenzado con la raza y realmente está creciendo de una manera impresionante. No como una moda, sino como una necesidad para que otros ganaderos realmente puedan mejorar sus rebaños a nivel de Venezuela y de otros países. Aquí la visita es por lo menos un promedio de dos personas semanales. Vienen por lo menos a visitarnos, a conocer el rebaño. Nosotros los atendemos con mucho gusto y sigue, sigue constantemente de todas partes del país. Nos llaman y vienen y se llevan una gran impresión de lo que estamos haciendo y de lo que es la raza como tal. Otra característica que debemos nombrar de la raza gucerá es su fertilidad. La fertilidad de la raza gucerá es muy alta y sabemos que la fertilidad es un factor muy importante en cualquier rebaño ganadero. Si no tenemos preñeces, no tenemos becerros, no tenemos lactancia, no tenemos crías que vender. Así que el gucerá es una raza caracterizada por muy alta fertilidad. Nosotros en los últimos años hemos trabajado un rebaño parido anualmente entre tres y cuatro meses del año. Se trabaja una temporada de monta con un toro. Retamos a los toros. Un toro entra a monta con 70, 80 vacas y lo hemos venido haciendo durante los últimos tres años. Y hemos conseguido hasta un 90, 92% de preñez con un toro y esas 70, 80 vacas. Ha sido una cuestión muy interesante cuando se habla de que en la raza cebu debemos utilizar 25 vacas para un toro. Nosotros lo hemos retado y lo hemos conseguido. Excelente, excelente. Claro, animales bajo buenas condiciones de potrero, buena nutrición, buen programa sanitario, fertilidad basada en base a la grasa sobrepasante con los minerales. Ha sido un gran éxito, pero sí lo hemos logrado. Así que eso es importantísimo en la raza gucerá, su fertilidad. Buen día, doutor Algo. Fiquei muy feliz con la noticia que el señor va a ser homenajeado por la asociación de su país como criador. Conví a su señor ha más de 30 años. Ya en los años 90, buscando genética en el criatorio JA, donde poco se hablaba en transferencia de embrión, el señor ya estaba llevando embrión para Venezuela. El Creador, além de su tiempo. Después llevó inúmeras veces el rebanho S. Los últimos 8 años ahí está llevando do Guzerá a Bola Embrança, do Guzerá a Uniúbe. Siempre queriendo el mejor de Guzerá a Brasil, ahora el mejor de leche aquí en Brasil, o de los mejores. El señor es un hombre a frente del tiempo. Parabéns. Y fico muy orgulloso de poder contar con la amizad del señor. Admiro como criador, como persona. Y siempre subo, apesar de nunca haber ido a Venezuela. El mejor rebanho de Venezuela es el rebanho de Dr. Álvaro Álvares. El doctor Álvaro Álvaro Rodríguez y su familia permanentemente extienden su mano amiga, a sus empleados y a los miembros de la comunidad. Para Ganadería Madre Vieja, los trabajadores y su actitud es lo más importante, ya que de ellos depende la eficiencia y operatividad dentro de la unidad de producción. Entre los trabajadores y la producción existe una conexión muy estrecha, la cual hemos logrado a través de la motivación. Es un motor fundamental para todo equipo de trabajo. ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, a través de la capacitación y la formación, del respeto mutuo, comunicación eficiente y directa con cada uno de los trabajadores, dotación de los uniformes, alimentación digna y adecuada para ellos, a través de una infraestructura donde ellos se sientan cómodos y a gusto para pernotar durante todo el año. Y, por supuesto, no puede faltar la remuneración. La buena remuneración ajustada con estos niveles de inflación que día a día presentamos, nos acoplamos, nos amoldamos para que ellos se sientan a gusto. Nosotros, como empresa, también tenemos la política de tener la cobertura en salud para no nada más para el trabajador, sino también para cada uno de los integrantes de sus familias. Eso no puede faltar, eso es fundamental, eso todo se traduce en motivación para cada uno. En la región o en la comunidad de Papelón, todos quisieran, de hecho nosotros tenemos una cierta solicitud o demanda elevada de nuevos ingresos, porque quieren estar con Ganadería Madre Vieja. Recibe el reconocimiento que le brinda a Sogata con mucha humildad. Lo recibo con mucho agrado, mucho entusiasmo, mucha autoestima y espero siempre llevar ese reconocimiento muy en alto y un fuerte agradecimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.